¡Suscríbete! Darle su sitio al Cádiz El equipo de Cervera que minimizó Las virtudes béticas hasta donde pudo Pero es cierto que luego el Betis tiene Ese trabajo colectivo Que es lo que al final nos dio Esa victoria Y es de lo que vamos a intentar hablar Desde las estadísticas Edu La primera de las impresiones es El porcentaje de posesión Fíjate un 34,6 el Cádiz 65,4 el Betis Una auténtica pasada Tú comentabas en la retransmisión Que el Betis era dominador del juego Y así era desde la posesión Pero hay algunos datos que nos dicen Por qué este es un equipo que trabaja en bloque Que es colectivo La solidaridad El Betis comete más faltas que el Cádiz Dato curioso Y eso te dice la intensidad Una intensidad que luego en pérdidas No es tan relevante que tuviese Dos más que el Cádiz Porque es que tuvo un 65,4% de posesión Pero este dato sí es muy importante Las recuperaciones Fíjate Edu, 70 Es que son muchísimas Ante un rival como el Cádiz Que cada vez que cogió el balón Intentaba con las contras Generarnos algún problema Plantamiento Comentabas tú también en la retransmisión Que Pellegrini prácticamente Tiene un 11 tipo Un 11 y un esquema Un esquema tipo El 1-4-2-3-1 Es cierto que volvía Víctor Que luego veremos en profundidad La salida de balón Que nos permite el central zurdo Luego un centro del campo Con Guardado y Guido Rodríguez Yo creo que Rayando un nivel Soberbio los dos Guido más en destrucción Y Guardado incluso Animándose en la construcción Muy buen partido De Andrés Guardado Y la inclusión de Diego Laines Que volvía también a la titularidad Dándonos muchísima profundidad Por la derecha Ya te puedes imaginar Los porcentajes Que vamos a tener Por esa banda De nuevo Diego y Emerson Por la izquierda Aitor Ruibal Trabajo constante Ida y vuelta Para ayudar a Miranda Canales de 10 Y arriba Loren Morón Sobre esos dos futbolistas Vamos a entrar en profundidad Luego Vamos a poner la lupa Sobre su partido Comentábamos los ataques Del Betis Edu Fíjate 48,6 Por banda izquierda Perdón Derecha Por banda derecha Muchísimo Sobre todo en la primera parte El Betis está volcado Prácticamente siempre Por la banda derecha De Emerson y de Laines También Y por ahí llega El gol Por ahí llega el gol Y por ahí las mejores incursiones Es cierto Que en la banda contraria En la banda izquierda Aitor está más pendiente Siempre de ayudar a Miranda En labores defensivas También depende De lo que te propone el rival Y luego por el centro Un 20,2% En definitivo Un Betis Que de nuevo En banda derecha Tuvo ese porcentaje También Menos en banda izquierda Porque el Cádiz Un 42,5% En banda derecha Es decir Un poquito de equilibrio Entre defensa y ataque Que es lo que está consiguiendo Peregrini Fíjate Los 11 titulares En posición media Esta es La radiografía exacta De donde estuvieron Los 11 titulares Llama la atención ¿No? 4 futbolistas En banda derecha Prácticamente Un equipo asimétrico Y fíjate En canales Canales De 10 Pero prácticamente En este esquema de Peregrini De delantero Centro Ese falso 9 Que muchas veces decimos Con su desmarque de ruptura Entrando por sorpresa Por ese carril central La banda izquierda Muy reconocible Con Aitor Y Miranda Y luego fíjate Ahí está Loren En el centro del campo Pero Inmerso Casi por delante De Lainez Exacto Doble lateral Que decimos muchas veces ¿Qué me dices? De Loren Como un medio centro El futbolista Que está debajo De Loren En esa zona de ocupación Es Andrés Guardado O sea Esto es Solidaridad Equipo Trabajo Que trabaja junto Equipo Que va hacia arriba Que hacia abajo Un equipo La verdad Que está consiguiendo Con el 6 de Pellegrini Encontrarse En defensa Y en ataque De forma Equilibrada El técnico Dijo en la rueda de prensa La importancia De la fase defensiva Evolución táctica Pellegrini Que vuelve A mover Las piezas Y así es como acaba El Real de Tibalompié Ante el Cádiz Desaparecen Dos de los futbolistas Que fueron cambiados Lainez Perdón Sí Lainez Andrés Guardado Y Loren Ante ellos Joaquín Rodri Y Juanmi Se ve perfectamente Un triángulo Muchísimo espacio Es porque el Betis Intentó por los costados Hacer daño A ese bloque Férreo del Cádiz Y en la punta De ataque Prácticamente Canales Solo Como delantero Centro Pero el centro Del campo libre Para los centrales Que comenzaban la jugada Porque el Cádiz Ni presionaba Estaban los 11 Por detrás De la línea Del centro del campo Exacto Muchas ocasiones Además de Víctor Luego lo veremos En el análisis Cualitativo Llevando el balón Para buscar incluso El disparo Y el Betis Que acaba Prácticamente Con una manera De jugar Casi de 4-3-3 En muchas ocasiones Joaquín por la derecha Tello por la izquierda Y Juanmi Protagonista También con el gol Obviamente Teniendo mucha libertad Y esta es La red de pases El Betis Ahora Porque son distintas estadísticas Ataca De izquierda Hacia derecha ¿Qué podemos decir de esto? Es más o menos Lo que hemos estado Anticipando Entre Pases De futbolistas El grosor De la línea Lo que refleja Es el número De pases A medida que hay más pases Más grosor Tiene la línea Fíjate Mandy Emerson Guido Por aquí con Diego Laines Luego la segunda parte Con Rodri Con Joaquín Un Betis Que prácticamente Por esa banda derecha Tuvo todo el ataque Tuvo esa filtración De pases Y mira donde está Víctor Como un medio centro Sobre todo La primera parte Es el que iniciaba Casi el juego Del equipo Y tú decías ¿No? Llegando al área Y pegando la puerta Y pegando la puerta Otra manera de jugar El Betis La importancia de esta victoria Es que lo hace Frente a un equipo Parecido al Getafe Pero incluso redoblando Los esfuerzos tácticos Y Esta es la lectura También de Pellegrini No está Fekir Que es el jugador Que más futbolistas atrae Y el que más faltas provoca Pues con Andrés Guarda Perdón Con Canales Hemos encontrado Un delantero centro Que se juega A derecha A izquierda Al que buscan muchos compañeros Fíjate Los distintos protagonistas Que le van a buscar Siempre En salida de balón Guido Rodríguez Juan Miranda Guardado Víctor Ruiz Prácticamente Todo el Betis Gira alrededor De Canales Tanto en fase ofensiva Como defensiva Pero desde el balón Se ordena El equipo de Pellegrini Y además Teniendo otro factor En cuenta Que es Las veces Que Canales Cuando llega Al campo contrario Intenta regatear Intenta romper líneas Es un jugador Ante equipos Que se encierran Ante equipos como el Cádiz Es fundamental Es fundamental Muy importante Una plantilla como el Betis Tener dos futbolistas Como Canales O como Lainez En los regates Y el siguiente protagonista Que vamos a ver en profundidad Es Loren Morón ¿Por qué Loren? Es importante destacar a Loren También porque muchas veces El delantero Hay el gol Falta el gol Pero aparte de eso Se hacen muchas más Más cosas Que lo principal es el gol También Pero el trabajo de Loren Aquí está Si alguien con la experiencia Con la sabiduría de Pellegrini Sigue contando con Loren Morón En el once de titulares Porque le da muchísimo Al Betis Muchísimo Fíjense En la zona en la que participa Prácticamente como centrocampista Es un jugador Que no para de generar Desmarque de ruptura Que se asocia Con todos los futbolistas De banda Incluso fíjate La red de pases Con los laterales Con Lainez Con los centrales Que arrastra centrales Para la ruptura De canales desde atrás Exacto Y es porque tiene Muchísima movilidad Y luego aquí a la derecha Los duelos Es un jugador Que es que Prácticamente Te gana cinco duelos En campo propio Luego lo veremos En profundidad En el vídeo Un jugador Que le da a Pellegrini Lo que necesita Desde el punto de vista Del colectivo Y la verdad Que se nota Cuando juega Con ese desgaste Luego los futbolistas Que entran en la segunda parte Lo decimos siempre En la retransmisión Se benefician De que Ese desgaste Ya se ha producido Y luego pasamos A tu parte preferida Que ya es el vídeo Ya se ha producido Ya se ha producido